Bueno, ahora nos vamos con Sebastián Navarrete, él tiene información de lo que se ha denominado Territorio Azul 7D, es una propuesta alternativa para el cuidado del medio ambiente. Adelante Sebastián. Muy buenos días, los saludamos desde la avenida 68 con calle 49 en Territorio Azul. Esta exposición que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá para concientizar a la gente sobre el cuidado del planeta Tierra y estamos acá con el director de este proyecto, Alex, bienvenido a Ría Bogotá. Y bueno, ¿qué es Territorio Azul? Sebastián, Territorio Azul es una idea que nació, es un producto netamente colombiano en un 80%. Salió un poco de la problemática que hay en el planeta sobre ecología y sostenibilidad, lo que estamos viviendo. Con eso tratamos de concientizar a la gente un poquito de lo que estamos viviendo y lo que podemos hacer para poder salvar y poder prolongar, digamos, la vida del planeta. Territorio Azul tiene cinco escenarios, en los cuales, en uno mostramos qué es la realidad virtual, en la parte tecnológica, en lo que vamos hasta el momento. En el segundo escenario mostramos un teatro de 24 sillas aplicado de realidad virtual, que es un sistema de cine en 7D, donde tiene 10 efectos en su totalidad. En el tercer salón mostramos... ¿Qué es este salón? Es este salón. ¿Y en ese salón qué nos encontramos? En este salón nos encontramos qué es la realidad virtual, en qué está la tecnología en este momento y todo proyectado a través de realidad virtual, como ven un holograma, como ven un sistema de pantallas con animaciones que nos muestra con qué podemos aprovechar la realidad virtual. ¿Por qué les muestro dos salones? Uno de educación, digámoslo así, uno de entretenimiento que acabamos de pasar, porque nosotros trabajamos una mezcla que es educación con entretenimiento. No es lo mismo ponerle cinco conferencias a los niños que ponerle una educativa y una con entretenimiento. Básicamente eso es... ¿Hasta cuándo van a estar? Estamos un año, estamos hasta agosto del 2015. Estamos abiertos de martes a viernes de 9 a 5, sábados de 9 a 7, domingos de 9 a 5. La entrada es libre. Muchísimas gracias. A ver, vamos a preguntarle rápidamente a cada una de las asistencias. ¿Cómo te ha parecido? Hola, buenos días. No, súper me encanta. Es una forma muy bonita de aprender sobre entretenimiento, sobre ecología, tecnología. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Pues esa es la información que registramos, Azul 7D, que estará en la ciudad de Bogotá durante un año, para que la gente aprenda y conozca sobre...